Me sento a cabo suavemente Más perto Chega ali, baby girl Tenho cosas que mi cuerpo cree contar Te voy a preocupar, con nada no Es simplemente amor que te empadó Flau, si me pare toca a volar Si me pare toca a volar Menos a mí me voy a crecer en ti So, baby, que voy a negar Flau, si me pare toca a volar Si me pare toca a volar Carbo gata para mentir So, baby, que voy a negar Boca me es mi fan Más que ni un palabra So, si, 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 si Oh, ya, 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 ya Boca me es mi fan Más que ni un palabra So, ya, 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 ya Oh, we, 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 baby Esqueciro el pasado Si, 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 si Déjame curar vos sexualmente Déjame curar vos Déjame curar vos sexualmente Nunca me estoy fan Más ni un palabra So, sin, 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 sin Oh, ya, 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 ya Nunca me estoy fan Más ni un palabra So, ya, 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 ya Oh, we, 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 we Y yo te acabo suavemente Y yo cobrado sin suene Y yo te acabo suavemente Flávio, si un poquito acabo en mí Mantivo el corazón muy firme Antes de un escudo más o menos Y yo le hago un viaje en mí Aguantivo para el fuego Bocamestifada, más que un palabra Más que un palabra Bocamestifada, más que un palabra Bocamestifada Bocamestifada, más que un palabra Bocamestifada, más que un palabra